Colegios de Córdoba, Ricardo Paladino, ubicado en Barrio San Ignacio, donde hay complicaciones a nivel general. Primero a nivel edilicio, después a nivel, por ejemplo, de estructura de conexiones de agua, que todo tendría que ser, encaja en edilicio, problemas con la bomba de agua, problemas en el zoom con las palomas, problemas de techos rotos. Bueno, en este momento están las clases suspendidas. Ellos dictan clases a nivel secundario de 7 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde y no están pudiendo dictar las clases por estos diversos motivos. Estamos con Walter Cabrera, que es delegado de EWPC, para que nos amplíe información. Bueno, aquí estamos en una de las aulas más complicadas de este colegio, Walter. Sí, qué tal, buenos días. Sí, exactamente. Este es uno de los espacios que utiliza normalmente el sexto año para el dictador de sus clases, que en este momento la escuela está suspendida, toda la actividad, porque se le suma el problema de las lluvias, que el día de ayer se puede ver, lo que la producción tenía, cómo caían cascadas de agua, qué situación que pasa en esta y en muchas otras escuelas, tanto de nivel secundario, técnico, como de adultos, escuelas de primaria y nivel inicial y superior. Es una situación recurrente. En esta, la problemática más grave se da en estas aulas, que son aulas construidas por un plan Aurora en los últimos años. O sea, son las partes más nuevas del sector de la escuela. Y las filtraciones comenzaron hace dos años y hoy ya se transformó, lo que ustedes veían, en una cascada de agua que ingresa en este sector. Lo mismo le pasa en el sector del Zoom, donde utilizan para educación física, que le faltan, tiene tres vidrios en todo el Zoom, los demás han sido rotos por los temporales, las piedras, el día de ayer que ha caído piedra, igual que la semana pasada, van rompiendo algunos de los vidrios que van quedando en la escuela. Mirá, esto que estamos mostrando aquí con Fede, es el lugar donde cae esa cascada que vemos en las imágenes, que seguramente están compartiendo ustedes allí, y pega en ese cartón que puso el mismo equipo de mantenimiento de aquí del mismo colegio, y cae sobre esta placa de fibra de vidrio para que luego termine en el patio de la institución. Pero bueno, esto que es realizado de manera artesanal por mantenimiento del colegio, por supuesto que no es suficiente, porque vemos agua en toda el aula, de hecho quedan baldes, porque hay goteras también. Y bueno, por supuesto que los chicos que toman clases en esta aula no pueden hacerlo, ahora está cerrada, pero cuando esto está normal tienen que ver dónde ubican a estos alumnos de sexto año, porque no pueden dictar clases en este lugar. Vamos a ir hasta el Zoom, donde nos explica Walter que hay también complicaciones, porque bueno, por supuesto que esto se complica en cada sector de este colegio, como así en otros colegios que lamentablemente se encuentran pasando por la misma hora. La pregunta es, Walter, ¿qué se hizo durante este tiempo de pandemia, donde los colegios estuvieron cerrados y la idea era prepararlos para justamente cuando inician las clases? Sí, bueno, me parece que ahí claramente en las evidencias está la inversión no fue la prometida y no fue la adecuada. Hoy en día lo que a mí me replanteo en este momento, el domingo no sé cómo será el pronóstico de la lluvia, me gustaría que llueva intensamente como pasó estos días, para que los políticos y los que visitan las escuelas para las votaciones realmente vivan la realidad, que viven estos estudiantes y los docentes, los directivos, que la pelean a diario y día a día. Y más en estos momentos, donde estamos en la etapa final del ciclo. Esta escuela tuvo que suspender tres días las clases porque la cisterna estaba muy sucia y durante todo el año, a pesar de los reclamos, no se había hecho la limpieza que correspondía. Luego, por la bomba, la rotura de la bomba, se rompió el día jueves, el día viernes trajeron una bomba nueva, pero no se pudo instalar. Y al día de hoy, las clases están suspendidas, han tratado de dar alguna hora de clase, pero con las complicaciones, que sin agua no se cubren las medidas protocolares necesarias para garantizar la higiene para los docentes y para los estudiantes, sobre todo. Y estas son las condiciones que a diario vive la escuela. Las palomas, la falta de vidrio, el agua que ingresa, las suciedades, y que la empresa de limpieza en esos rebanjos tratan de hacer lo que pueden, en sus posibilidades, porque tienen que priorizar las aulas y los baños. Y cuando vienen a este espacio, que es lo que utiliza educación física, porque con el calor, ya a las 10 de la mañana, es imposible estar en los patios cuando hay sol. Entonces... Mientras nosotros estábamos haciendo el móvil, Mimi, por suerte ya llegó la gente para instalar la bomba, porque habían traído la bomba, pero no la colocaron, ¿no? Entonces, la gente de mantenimiento de este lugar estaba esperando que vengan a... que traigan las herramientas para hacerlo, ¿no? Así que, bueno, si vemos... Bueno, por suerte, una cuestión menos, ¿no? Que va a ayudar a que vuelvan las clases al menos el lunes. Sí, por lo menos, o en el transcurso del día, o mañana, porque como te decía, es el momento más importante donde los estudiantes están tratando de cerrar la etapa del año y poder alcanzar el aprendizaje que les falta, porque los docentes pedógicamente tratan de hacer y detener la conectividad por distintas formas, como lo hemos tenido y lo hemos venido sosteniendo. Yo también soy docente, doy clases. Esta ha sido una de mis escuelas que, bueno, cuando tomé un cargo directivo en otra escuela, renuncié a las horas. Pero, bueno, he venido viviendo y acompañando a los colegas con todo el proceso de estos reclamos. Por eso es que es importante que se le dé respuesta a las problemáticas de las escuelas en este momento, que sé que es difícil y que necesitan cuestiones de fondo. Pero hay un plegativo que tiene que permitirle poder seguir hasta que se resuelvan. Bueno, esta es la situación, entonces, del Colegio Ricardo Paladino. Aquí justo detrás del CPC Colón, que además también no tiene luz. Así que se complica, sobre todo en los horarios más tirando a la noche, tardecita noche, como por ejemplo a las 7 y media de la tarde que terminan las clases en la institución, que no hay luz para recorrer las calles. La verdad que da pena, porque son espacios, creo, generados con... No sé, ya está el móvil, ya la saluda Sofía. Creo que son espacios lindos, amplios, generados y llevados. Llevar un IPM de este tamaño a estos barrios ha resuelto un montón de situaciones. Son obras que de las cuales... Bueno, estas las hacía de la Sota, ¿no? Estas obras son de la Sota. Sí, además, bueno, el colegio lleva el nombre de alguien que estaría dirigiendo lo que dice Sofía. Posiblemente porque Ricardo Paladín era un jefe de noticias de Canal 10, compañero de trabajo, que seguramente si viera lo que pasa con la escuela que lleva su nombre, no lo podría creer. ¡Gracias!